Y con ustedes, la doctora Machado. Buenas noches. Hola Venezuela, ¿cómo están? Mi público. Sean bienvenidos a la segunda temporada de su programa favorito, Ayudando a la Familia. ¿Con quién? Con la doctora Machado. ¡La doctora! Gracias. Ya tengo en mi panel mis invitados. Ustedes lo conocen. Hola Sonia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, doctora? Muchas gracias de verdad por invitarme aquí. Me siento muy contenta. Qué bueno. Feliz. Vienes con tu hermano, Alexander Cardoso. ¿Cómo estás? Hay opiniones. Qué bueno. Muy lindo, muy lindo. Bueno Sonia, vamos a conversar de un problema que me traen al programa. Pero les tengo una sorpresa. Tengo un invitado precioso, de lujo. Es un mexicano que tiene éxito. Éxito en todo el mundo. Precioso. Actualmente está en la telenovela Sacrificio de Mujer con un personaje divino. Enzo Talamonti. ¡Ay, Dios mío! Que vamos a recibir con un fuerte aplauso. ¡Aplaudo a Sar! ¡Aplaudo a Sar! ¡Aplausos! 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 ¡No se habla! ¡No se habla! ¡Vámonos! ¡Aquí veo a la mujer! Ok. Ese es el problema entonces. Pablo, ¿qué nos puedes ayudar? ¿Qué puedes tú aportar para esto que me está trayendo ella? Bueno, no sé. Primero habría que ver, obviamente, pues el tipo de relación que tengas actualmente con tu marido si realmente no te satisfaces. Y a lo mejor si se acaba el amor en una relación, pues a veces es mejor no continuarla, ¿no? Pero hay niños de por medio también allí. ¡Claro! ¡Esta es el divorcio! ¿Qué es lo que él plantea? Yo plantearía el divorcio como única posibilidad solamente si no hay amor. Porque el amor es lo único que puede mantenerlo. ¡Así es! ¡Aquí es! ¡Y el amor se sube! Solamente si no hay amor. Está perfecto. Sonia, ¿dónde está Leonel Ventura? Bueno, doctora, yo no sé dónde está él porque usted sabe que él es cantante, ¿verdad? Entonces él ahorita sacó un tema y anda por ahí de gira en Ecuador, en Perú, yo no sé dónde está. Y entonces a mí no me interesa tampoco porque él me dijo la semana pasada, te deposito, no te deposito, te doy, no te doy. Entonces no me interesa, no me interesa su vida, que se quede por donde esté. Ok. Yo te tengo una sorpresa. Te voy a decir dónde está. Porque él está aquí con nosotros. ¡Vamos a recibir al señor Leonel Ventura! ¡Eh! ¡Bienvenido! ¡Ay, qué cielo! ¡Qué cielo! ¿Cuándo llegaste? Buenas noches, señor Leonel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Tú no te metas en mi vida. ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo te amo? ¿A quién estoy escuchando un poco allá atrás? No le estás gritando a mi hermana, ¿oíste? Aquí estoy escuchando un poco allá atrás totalmente de qué se trata, totalmente esta situación. Tú no tienes que estar viniendo para acá a contar todos los problemas. Tú no tienes que estar viniendo para acá. Y usted, caballero, tampoco. Tiene que estarse metiendo en la vida de la gente. No, no. Bueno, a mí me están invitando a un programa a dar una opinión. ¿Y tú te crees entonces con todo el derecho de venir para acá a acomodarle la vida a cualquiera, a quererle cambiar la vida a la gente? No, no. Bueno, me están pidiendo un consejo. Si a mí me piden un consejo, yo lo doy con mucho gusto. A ti todo lo que te piden... Nosotros vamos a defender a mi hermana aquí, los dos. Tú no vas a morir como la gente, tú vas a morir como los perros de la calle. ¡Espérate, chico! Por favor, más postura con el invitado internacional. Yo pego de hacer una gira por toda Latinoamérica. Que es que estoy promocionando ahorita, primero fue la salchicha adentro. Y estoy promocionando ahorita el juego del machete. ¿Ves? Ahí está. ¿Y eso qué tiene que ver con...? Me dejó por un machete. ¿Cómo que lo dejó por un machete? Yo soy capaz de cantar. ¿Y por qué no nos canta entonces el juego de hoy? Sí, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. ¡Aplausos! Y si bailaste con la salchicha adentro, ahora tienes que bailar el juego del machete. Prepárense pa' jugar con el juego del machete. Nos sorrojen los calchetes que aquí les puedo explicar. Solo nos van a sacar donde lo tengan guardados. Si el machete está oxidado, ¿y por qué hay que trabajar? ¡Venga, amigos! Si hay que hacer el cuidado, con ser el de al lado, con el de los tirosos. Con ejercicios jocosos, para el hombre y la mujer. A la vez ya salió en el tren, el sol es soquitoso. Arriba el machete. Arriba el machete. ¡Agua el machete! Abajo el machete. Pal centro el machete. Pal centro el machete. Agarra el machete. Agarra ese machete. Para cortar la paja. Agarra ese machete. ¡Ay, muchachete! Agarra ese machete. Para cortar la paja. Agarra ese machete. ¡Ay, muchachete! ¡Eh! Los ejercicios que vienen ahorita. ¡Ahorita vienen los aeróbicos! Los ejercicios que dicen así todo el mundo. ¡Arriba el machete! ¡Un, dos, tres! Abajo el machete. ¡Un, dos, tres! Para el centro el machete. ¡Un, dos, tres! Agarra el machete. ¡Un, dos, tres! ¡Ahorita! ¡Ahorita! Pero esto es un éxito de Rojaquel. Un éxito total, señor. ¡Ahorita! ¡Bravo, tres ciudades! Allá copia que importante. Allá copia que importante. Sonia está aquí Tú no le haces caso a nada de eso Es un tema que yo vengo a hacer promocional Es un tema totalmente con la letra Viste la poesía de la letra Tú viste la poesía Pero es canción como para lanzarla O es como un show de comedia ¿No es ridicule? Cuando me conoció Yo tenía el cuerpo como esa muchacha que está ahí ¿Verdad? Yo era igualita, el cuerpo así, bien bello Y mira cómo me puso Eso es totalmente falso Porque tú tienes totalmente A mí todo el mundo me está diciendo Que tú andas con una gente nueva Que tú tienes un nuevo amor Que tú metiste un hombre en mi casa con mi muchacha Que tienes un nuevo amor, Sonia ¿Cómo es eso? Esto no se hace con ningún hombre Eso es verdad o es mentira Eso es mentira, doctora Yo no tengo a nadie Leonel no inventa Me estás diciendo que yo llegue a descubrir totalmente ¿Quién es el tigre ese que te está metiendo contigo? Que pase con nosotros El profesor Montoya Profesor Montoya Profesor Montoya Bueno, una no, tres Que son cabeza, corazón y esto, papá, mire Cuerpo ¿Tú estás loco? Cuerpo, cuerpo, decidido Contador, gracias Yo te quiero hacer una pregunta a ti simplemente Yo te quiero hacer una pregunta si tú eres tan amable Hágame una pregunta Hágame una pregunta ¿De dónde tú salís? ¿De dónde tú salís? De mi madre a mucha honra ¿Tú estás seguro que tú eres hijo de tu madre? Tú no eres Tú no eres ninguna persona para venir a hacer esto Lo que tú me hiciste No me toques a mí Yo me canso, te toques, te toques No, 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 no Ninguna pelea, no hay peleas aquí señores ¿Qué le pasa? Tú no me tocas tampoco a mí ni vos, tú no me tocas a mi mujer Para, para ahí, vale Tú sabes que tú no me toques Señor, me, si yo me vuelve a tocar yo voy a meter una demanda Disculpa, disculpa, Pablo, paren por favor ¡Vamos a ver cómo a los perros! Contrólese, controlese, señor ¿Cómo se siente? ¿Qué le pasa? Se está sintiendo ¡Pocamela! ¡Ya va! Espérate. ¡Está actuando! ¡Está actuando, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Se desmayó! ¡Ay, se desmayó! ¡Ay, se desmayó el señor Emil! ¡Ay, se desmayó el señor Emil! ¡Doctora! ¿Por qué se lo diga? ¡Usted también se pasa! ¡Es una sorpresa para ti! ¡Ven, ven! ¡Llámeme ahí! ¡Llámeme ahí! ¡Ay, Dios! ¡Llámeme ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Llámame a seguridad ahí! ¡Miren! ¡E él no le dio alguna cosita para respirar! ¡Ay, por favor! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero es que no tenías que ponerte así, Pablo! ¡Discúlpame! ¡Ay, Dios mío! ¿Yo ponerme así? ¡Claro! ¡Es una opinión, Pablo! ¡Lo que tenías que darme! ¡Eso fue lo que hice! ¡El público está aquí! ¡Yo no le daba una opinión solamente! ¡Yo no vine a hacer una sorpresa para ti! ¡Ni a provocar nada de eso! ¡Mira! ¡Por mí tú eres el culpable! ¡Apenas vengan! ¡El culpable eres tú! ¡El culpable! ¡Aquí el invitado fui yo! ¡Yo no pedí venir! ¡Es un fantasma! ¡Pablo! ¡No! ¡Vayense! ¡Aquí el señor me golpeó! ¡Pablo! 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 ¡Por mí tú eres el culpable! ¡Llámeme a seguridad! ¡Llámeme a seguridad! ¡Llámeme a seguridad! ¡Llámeme a seguridad! ¡Llámela si quieren! ¡Llámela si quieren! ¡Pero yo no tengo voz de absolutamente nada! ¡Pablo! ¡Pero aquí también! ¡El tenía su problema y yo lo aclaré antes de venir! ¡Pero que le estaba pegando! ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! ¡¡¡Ay! ¡Caíste! ¡Caíste! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡No, hermanito, tranquilo! ¡Vale, una broma! ¡Caíste! 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 ¡Qué locura! ¡10 años de éxito con toda Latinoamérica! ¡Ale tu opinión aquí en la cámara! ¡Bravo, bravo! ¡Me agarraron de nuevo! ¡Me agarraron! ¡Qué locura! ¡Ven!